La creatividad y la innovación son las fuerzas impulsoras del progreso empresarial. La creatividad y la innovación son los motores que impulsan el progreso empresarial. Sin ellas, las empresas se estancan y pierden su ventaja competitiva. La creatividad nos permite ver más allá de lo obvio, encontrar soluciones originales y pensar fuera de la caja. La innovación, por otro lado, es la aplicación práctica de esas ideas creativas. Es lo que transforma una buena idea en una realidad que puede cambiar la industria, mejorar procesos y ofrecer productos o servicios únicos. Juntas, creatividad e innovación son las claves para mantenerse relevante y competitivo en el mercado. Imagina un mundo sin creatividad ni innovación. Sería un lugar donde todo se mantiene igual, sin progreso ni mejoras. En el ámbito empresarial, esto se traduce en una falta de crecimiento y oportunidades. Por eso, es crucial fomentar un entorno donde la creatividad y la innovación puedan florecer. Algunas de las empresas más exitosas del mundo, como Apple y Google, han construido sus imperios sobre la base de la innovación constante. No se trata solo de tener buenas ideas, sino de llevarlas a cabo y adaptarse a los cambios del mercado. Así es como se impulsa el progreso y se asegura el éxito a largo plazo. Gracias por ver este video de Luis Alberto García, experto en técnicas avanzadas de reprogramación mental con hipnosis conversacional. Síguenos para aprender a resignificar tu pasado y empoderarte al futuro. Gracias por ver este video. 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 ¡Gracias!